Preferencias de notificación y correo Puede dárselo el caso de que por cualquier circunstancia deje de funcionar el cambio de color del icono de correo o que no nos lleguen los avisos correspondientes al móvil Para ello deberemos comprobar si las preferencias de notificación o del correo están bien configuradas Podríamos entrar a través de preferencias, en cuenta de usuario, en preferencias de notificación Pero vamos a hacerlo más directamente empleando las herramientas que tenemos aquí en estos iconos Dándole al correo podríamos escribir, redactar o leer los correos que nos han enviado Pero también tenemos un icono de preferencias Si le damos al icono de preferencias, podríamos ver si los envíos que nos vayan llegando están marcados por defecto o sin marcar Si estuvieran marcados por defecto, entonces cualquier mensaje que nos llegara cualquier correo que nos llegara, no alteraría el color de este icono Y no nos llegaría el aviso Tendríamos que necesariamente entrar e ir a la bandeja de entrada Para darnos cuenta si hay o no hay mensaje nuevo Para evitar ese problema, debemos tener mucho cuidado y dejar siempre sin marcar este botón Con esto habríamos configurado o corregido el error del cambio de color en el correo Ahora bien, si por cualquier circunstancia hacemos nosotros una actividad y a los alumnos no les llega el aviso a los alumnos O creamos una actividad o una tarea y no les llega el aviso a los alumnos Es que no están bien configurados los avisos Vamos de nuevo al área personal Y entonces entraríamos, por ejemplo, en notificaciones Aquí tengo las notificaciones porque he ido recibiendo a lo largo del curso Pincho en preferencias de notificación Y se me abre una ventana en la que encontraríamos Activa o no activa una serie de opciones En las tareas, por ejemplo A mí me avisan, salen notificaciones emergentes en la plataforma Siempre que yo estoy en línea No tiene sentido que salgan las notificaciones si no estoy conectado Pero tanto estando en línea o desconectado Esas notificaciones me llegan de forma automática a mi móvil Bien, pues entonces esto es lo que tendríamos que ver Reconfigurar tanto en línea como desconectado Las notificaciones emergentes que salen en la propia plataforma O lo aviso en el email De el módulo de encuesta, del foro, de las lecciones, de los cuestionarios, etc. Hay cosas, por ejemplo, de sistemas que a nosotros no nos interesan Por ejemplo, comentario enviado de un plan de aprendizaje Pero si lo hacemos, pues tendríamos que activar o desactivar Entonces convendría que cada uno estudiara Por ejemplo, qué aspectos le interesan para ser avisado Y cambiar, activar o desactivar cada uno de ellos Para activar, por ejemplo, este apartado que tengo yo desactivado Simplemente pulsaría el no y ya estaría activado Para desactivarlo, volvería a pulsar y ya estaría desactivado Y con esto hemos terminado este videotutorial Muchas gracias